Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con las ofertas de Cyber Weekend Que vaya, Kabam ha tirado la casa por la ventana Wow, que si juntaste 18 mil runas, 21 mil runas como solía ser antes Uff, ya no más, ya no más chavos Por ahí dijeron que más o menos, más o menos, son como 31 mil a 37 mil runas que te vienes gastando por todas las ofertas que están en la tienda Que ahorita vamos a pasar a ello Wow, un montón de cosas que está entregando Kabam Imagínense que nada más por comprar una cartera de Peter Parker ya consigues un cristal destacado de 6 estrellas Pues del que están, del que puedes comprar ahorita, que te pueden dar galán, gore, etcétera, ¿no? Eh, Quicksilver Y bueno, vamos, eh, que puedes comprar 5, 5 de este paquete 4 del siguiente paquete de botín de Starlord Que vean, dan bastantes recursos para subir de rango a tus luchadores Esquirlas, la verdad que las esquirlas es lo de menos Eh, te empiezan a dar bastantes Eh, ya se hizo la cuenta en total chavos Que comprando todo Comprando todas las ofertas Te van a dar, creo, para subir 4 rangos 4 o 3 rangos 4 Eh, con solamente comprar las runas Imagínense, te están dando un montón de recursos Eh, puf, es brutal Es brutal, la verdad Eh, obviamente Les aclaro un pequeño disclaimer Si ustedes llegan a ver Obvio, yo no voy a comprar Pero si ustedes llegan a ver Que de repente, no sé, su youtuber favorito O algún otro youtuber Ustedes ven que él empieza a comprar todas las ofertas No quiere decir que ustedes también tienen que hacerlo Bueno, chavos, eh, no es necesario Eventualmente todos vamos a conseguir estos recursos con el tiempo Haz de cuenta que esto es un pequeño Bueno, es un gran atajo para poder conseguir Esos tan anhelados luchadores que todo el mundo quiere Pero créanme, no es necesario, chavos Si no tienen el dinero O si están muy a las justas No gasten de no ser necesario Veanme a mí Yo estoy en una alianza, eh, grande Por así decirlo Una alianza que gasta dinero Y no voy a comprar ninguna oferta Al menos hasta este momento Todavía no me decido Que, ojo, las ofertas son hermosas Hermosas Sobre todo porque, vean Ya estuve sacando la cuenta Me tendría yo que comprar los 4 dines Para que valga la pena Si yo quiero subir a un rango 5 Para diciembre, ok Porque de eso mucha gente no está hablando Mucha gente no está hablando Pero esto es lo más importante Pero esto es lo más importante, amigos Imagínense Pueden conseguir 4 cristales de fragmento de 25% De catalizador de clase De 6 estrellas Ok, de 6 estrellas Recuerden que este lo conseguimos En la exploración De el capítulo 8.1 De la, de la, de, del acto 8.1 O sea, nosotros escogimos un 25% de cósmico Ok, bueno Kabam no te da un selector como tal Pero te da aleatorio O sea, que te puede dar un 25% De cualquier clase Ok, en total puedes comprar 4 dines Por lo cual vas a conseguir 4 cristales de eso Quiere decir, vas a conseguir un cristal De 6 estrellas de clase Pero aleatorio Si tienes suerte Y abres esos 4 en madrazo Y te sale la misma clase Ya formaste uno Ojo Que ahora si Ya hablando de estos Eh, de estos premios Eh, bueno De estas ofertas Vayamos a estas ofertas de Cyber Weekend Ok, ok Bueno Voy a quitar Ah, bueno Nada más le pico aquí Esta oferta Es la más importante Chavos Que mucha gente está pasando por alto Porque, pues bueno Te dan un selector de luchador De, el año Desde 2019, 2020, 2021 Tú comprando la oferta Puedes conseguir esto Eh, y si escoges del año 2019 Te salen todos los del 2019 Y así consecutivamente Ok La gema genérica Que bueno Es bien recibida Eh, millón y medio de oro Pero esto es lo más importante Chavos Te dan 2 cristales De fragmentos De catalizador de clase De grado 6 Ok Entonces Obviamente de 25% Tomen cuentas Saquen cuentas Son 4 que consiguieron 4 que consiguieron En las ofertas Si compraron todo Más 2 por cada que compres Obviamente Si compraste todas las ofertas Vas a comprar Los 3 paquetes de aquí Van a ser 10 en total 10 en total 10 en total Quiere decir Que es muy posible Bueno No tan posible Pero es probable Un poco improbable Pero Está la probabilidad De que una persona Tal vez Algún jugador En todo el mundo Cuando pasó su Eh 8.1 al 100% O No ha pasado Su 8.1 al 100% Porque recuerden Que ese es el lector Tu seleccionas Que clase quieres De 25% Imagínense Abres los 10 cristales De 25% Y te dan Puro cósmico Ya sacaron cuenta Eso Más El 11 por El 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 onceavo Que nos dan Por explorar El 8.1 Estarían A nada A nada De poder Subir Al primer Rango 5 de 6 estrellas Así que Si chavos Rey tenía razón Ah Duele decirlo Pero Si Rey tenía razón Rey dijo Que en diciembre Ya se iban A conseguir Los primeros rangos 5 Vean nada más Estamos en Cyber Weekend Y ya va a ser Posible No me sorprendería Si de repente Se ve En el line En el whatsapp En los grupos De facebook Donde sea En la comunidad De youtube También Que alguien enseñe Al primer rango 5 Al primer Hercules Rango 5 Al primer Doom Al primer Quicksilver Iron Doom Quien sabe El primer Rango 5 De quien va a ser Obviamente va a ser De una ballena De un whale Entonces Va a estar Interesante Chavos Porque pues Vaya Las ofertas Son muy Buenas Que les puedo decir Si pueden comprar Todo Si tienen las runas Suficientes Para comprar todo Háganlo Porque Valen la pena Ok Aquí son 3 5 7 10 mil Runas 15 mil Runas 20 25 30 39 mil Runas Si quieres Comprar Toda la tienda Del fin de semana Cibernético Ok Obviamente Como ustedes pueden ver Allá Ahí 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 No tenemos Las 39 mil Runas Por lo cual No vamos a poder Comprar todo Entonces vamos a tener Que seleccionar Bien Que es lo que Vamos a comprar Ok Esto Definitivamente Lo voy a comprar Posiblemente Si Aunque me estaba Llamando mucho La atención Esta Pero creo que Como mínimo Tenemos que comprar Porque Ojo Igual no se han dado Cuenta de esto Muchos Pero hay una misión Que se llama Rastreador Del fin de semana Cibernético Este rastreador Que te da Te dan llaves Para poder abrir Los lotes mayores Ok Que quiere decir Que tienes que gastar 5 mil runas Para abrir El siguiente lote Y 15 mil runas Para abrir El último lote Ok Entonces nosotros Vamos a poder Desbloquear Básicamente Este lote Pero no vamos A poder comprar A menos que Obviamente Terminara yo Comprando unos cuantos Odines Ok Entonces Definitivamente Esta No la recomiendo A menos que Realmente quieras Mucho las reliquias Si Las reliquias De 5 estrellas Van a ser Útiles Hasta el punto En el que Ya las de 6 estrellas Se hagan Cargo Porque Por un tiempo Las de 5 estrellas Si van a ser Importantes Pero esto va Más destinado Más a la gente Wale Ok Esto yo en realidad No lo recomiendo Comprar Estas obviamente Sirven bastante Dan bastantes Recursos Básicos De 5 Alfas De 2 Unas cuantas Esquirlas De 10 Bueno 10 mil Esquirlas De 6 Por mil runas La verdad Que vale mucho La pena Pero yo Tal vez No compre Esta Para intentar Comprar Una de las De 5 mil Ok Vamos Vamos a ver Aquí me dan Uno De cada Uno Que digo Bueno No es malo Pero 2000 runas Lo veo Muy poco Entonces yo la verdad Prefiero sacrificar Mitad de catalizador Y mitad de acá Por 50 singularidades Yo creo que me va a venir Mejor Y pues bueno Me gano Un cristal Destacado Entonces Lo que voy a hacer Chavos Para poder desbloquear El segundo lote Ok Creo que voy a comprar El paquete Este Porque pues O sea Si me compro Vean Si me compro Este paquete No voy a conseguir Ya otro rango 4 Ok Entonces Como no lo voy a Bueno Lo conseguiría Si paso Mi Misión De incursiones Ya lo conseguiría Pero Si seamos sinceros O sea Si la voy a hacer Pero No tengo prisa En subir otro rango 4 Al menos No por el momento Obviamente quiero Voy a tener los recursos Porque hay otros paquetes Pero Prefiero las Piedras singulares Porque Tengo como objetivo Subir a unos cuantos más O unos cuantos otros Luchadores En En singularidad La verdad Y necesito esas piedras singulares Que Me van a servir bastante Entonces Prefiero sacrificar eso Y pues La probabilidad de tal vez Conseguir a un galán A un galán Estaría bueno también Entonces Vamos a ver Chavos Vamos a ver Yo creo que me voy a comprar Esta oferta Me va a venir mejor Son 600 mil de oro Y aquí 600 mil de oro También Pero Les digo Me va a convenir A la larga Esta Entonces Vamos a comprarla La primera oferta La segunda oferta Que vamos a comprar Ya para tener las 5 mil runas Va a ser Esta Ok Esta Definitivamente vale la pena Gema Tanto de rango 1 A rango 2 De rango 2 A rango 3 Otro cata entero Ok Más básicos De 5 Que la verdad Se vienen muy bien Vamos a comprarlo Son 3000 runitas Nos quedan 10.000 Entonces ya con esto Vamos a comprar Perdón Vamos a reclamar Esta llave Ok La reclamamos Y ahora Ya vamos a tener Desbloqueadas Todas estas Ok Todas estas Como les había mencionado No voy a comprar esta Esta Se me hace Muy innecesaria Al menos por el momento Porque les digo Las reliquias Todavía no son Tan necesarias Para Comprarlas Bueno Aquí Aquí Vaya que me tienta Esta de 5000 runas Porque nos dan Dos de cada uno Y aparte nos dan Tres nexos Ok Que bueno Me podría comprar esta Por 2000 Me dan uno de cada uno Pero Que viene Viene Proporcionalmente Viene siendo Casi lo mismo No Viene que Viene siendo casi lo mismo Entonces vamos a ver esta A ver que nos dan De rango 2 A rango 3 Nos dan 2 Nos dan de Rango 1 A rango 2 Nos dan 4 Uy 200 niveles Directos 200 niveles De Singularidades Genéricos Ok Tres catalizadores De clase De 5 Millón y medio De oro Esta se ve Muy jugosa Sobre todo Por las singularidades Vamos a ver esto Que nos da Ok Esto va más Enfocado En rank ups Ok Creo que voy a agarrar Esta en vez De los nexos De 6 Porque Los nexos de 6 Me pueden dar Pura cajita Y son nexos de 6 De selector De 3 luchadores Nada más Ok Entonces Yo creo que no vale La pena No vale la pena O sea Comparado A La primera oferta Ok El lote Del aspirante mayor Eh Creo que me Conviene más Esta De clase Que nos dan 200 singularidades Nos dan Dos rangos Tres Cuatro rangos Dos Y también Nos conviene Esta que nos dan Dos básicos De 6 Y dos alfas De 3 Entonces Creo que voy a comprar Esta Si Definitivamente Vamos a comprar Ok Vamos a escoger Aquí Científico es lo que menos Tengo Vamos a ir Llenándonos No se cuantos eran En total Creo que eran Dos o tres Ok Vamos a agarrar Ahora Místico nunca Está de más Nunca está de más Tener uno que otro Y Que otro luchador Tengo pensado Subir Próximamente Mmm No si Definitivamente Oh no 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 Cósmico también Porque tengo pensado Subir a varios luchadores A rango 4 Ok Eh Vamos a A ponernos parejos Entre místicos Y Cósmicos Ok Bueno ahora si Vamos a comprar Esta Oferta Oh Ah Estaba olvidando Es cierto Es cierto Pero esta oferta No nos da ningún Material de rango 4 ¿Verdad? Pero nos da 200 niveles Uff Que difícil Decisión Chavos Que difícil Decisión Porque tenemos Ahorita ya tenemos Para subir A Uno Y Vámonos Aquí al Ok Tengo 4 Casi 5 Y aquí Tengo 4 Casi 5 También Ya terminé La misión mensual Pero terminando Todo lo de este mes Voy a tener 5 De cada uno Entonces Tal vez me convendría Comprar Incluso esta Nada más Y ya tendría Para 2 rangos 4 Más Pero Uff 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 Todavía no sé Qué hacer Esto creo Que lo voy a dejar Para después Chavos Porque Tengo que pensarlo Muy bien En donde me voy a gastar Esas 5000 runas Porque de aquí a 7 días En dado caso Que no quiera yo Gastar nada De dinero Nada más Voy a poder Decidirme En una De estas dos Ok O 200 piedras Singulares O Conseguir Otro rango 4 ¿Por qué? Porque van a ser Dos catas De alfa De 3 Y dos básicos De 6 Entonces tengo que checar Bien Qué me va a convenir Más Si las 200 singulares O eso Ok Los nexos de 6 La verdad Vienen Es Es un extra Eso es lo que más Me interesa Los recursos Entonces Si chavos Al menos Por el momento Esto es lo que vamos A comprar solamente Les recuerdo También chavos Que si todavía No han entrado al juego No quieren comprar Nada Absolutamente nada Kabam Regaló 10 mil esquirlas De 6 estrellas Por el cyber weekend Primera vez Que lo hacen En todos los años Primera vez Que nos regalan 10 mil esquirlas De 6 Así que Chavos Tenemos Destacados Para abrir Ok Tenemos 18 mil esquirlas Y el otro Y el otro Destacado Que ya teníamos Entonces Vamos a comprar También el otro Destacado Vamos a tener Dos cristales Para abrir Esperemos Esperemos Y por fin Nos den Al que queremos Que ya saben Ustedes Cuáles son Cuáles Por favor Por favor Yo sé Que estás Ahí Yo sé Que estás Ahí Yo sé Que estás Ahí Hoy es el Día De los Buenos Luchadores Vamos 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 Está maxeado O sea Está bien Shang-Chi Es muy bueno Chavos Pero Nosotros ya lo tenemos Por 200 Entonces Es un cristal Maxeado Cristal de singularidad Máxima Que bueno Al final Nos va a dar Este Esquirlas de 7 ¿No? Ah Por favor Por favor Ya sé que estás Ahí Por favor Ya hemos abierto Yo creo que ya vamos Para las 700.000 Esquirlas De 6 estrellas Y todavía no nos han dado A ese bendito A ese bendito Luchador Que no va a ser Nerfeado Ya lo dijo Kabam Si fue cósmico Pero no fue galán Amigos F No se deja No se deja Ese galán No lo logramos Conseguir aún Chavos Esperemos Y ya pronto Porque Ya se está tardando Ya son muchos Los cristales Que hemos estado abriendo No tarda Y ya empieza a salir En los normales Entonces Que loco Que loco Que aún no nos hayan dado Al galán Vamos a ver Que nos dan En este cristal Que bueno Nos pueden dar A Iron Fizzy Nos pueden dar Piedras Piedras del despertar Creo La otra vez nos dieron Una creo Creo que de aquí Nos dieron una cósmica Del despertar De 6 estrellas Vamos a ver Ok Piedras singulares Ok Perfecto Prefiero eso A Que me den Oye Vaya No sabía que daban esto 20 niveles 20 niveles Genéricos Chavos Porque son 4 por 5 20 Es como si Viese Como si yo duplicara Al luchador Que yo quisiera Oye Que maravilla Prefiero eso A las esquirlas De 7 estrellas La verdad Al menos por el momento Porque no sabemos Ni siquiera Cuanto va a ser El costo Ok No sabemos Cual va a ser El costo De los 7 estrellas Entonces Si chavos Vamos a guardar Esas 5000 runas Como les comenté Ya conforme Vayan pasando los días Vamos a checar A ver Que oferta Va a ser La que vamos a comprar Ya se Que rango 4 Voy a subir Bueno En realidad No se Todavia me estoy Decidiendo Porque estoy Entre 2 Chavos La verdad No les voy a mentir Estoy entre 2 De hecho Vamos a checarlo Antes de irnos Para que ustedes vean En cual estoy Bueno entre 3 Ahora que lo veo Estoy entre Tigra Tigra es 1 Hulkling es otro Y El otro Es Rintra Ok Uno de esos 3 Se va a subir A rango 4 En Breve Entonces no sabemos Cual todavía va a ser Me estoy decidiendo Todavia Pero uno de esos 3 Va a estar rango 4 Chavos Así que Pues bueno Déjenme en los comentarios Chavos Que tal les fue A ustedes En su apertura Que tanto compraron Se compraron Todas las ofertas Espero 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 Tengo Tenga yo Muy buena suerte Y pueda conseguir De aquí en una semana Esta última oferta De 2000 runas Que me da Un alfa de 3 Y un básico de 6 Estaría muy chingón Conseguirlo Espero poder Conseguir las runas Y pues bueno Chavos Ahora si yo me despido Espero les haya gustado Ya saben Que no es necesario Gastar Para poder conseguir Buenos premios Ustedes van a ver Que con Esto Esta cosita Poquita Que compre Voy a poder conseguir Y voy a poder Seguir creciendo Bastante Y pues vamos a ver Vamos a ver Que tanto me pueden servir Estos próximos rank ups Que voy a hacer Para el Para más que nada Barregrounds Entonces Bueno chavos Ahora si yo me despido Ya saben que si les gusto Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si sin mas Yo me despido Nos vemos En un siguiente video Cuídense mucho Bye